Hola amigos, amigas, saco weas, tu chetumare del mundo, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de Wighter, Alejandro, Derancagua, Intocable, Illuminati, Tudor World, saco weas, para el mundo, puñeta, con chetumare Hoy tenemos un episodio muy especial, bueno estamos estrenando aquí el nuevo diseño, IRL, los que queráis verlo pues os venís a mi puto canal y lo veis en directo y me la pela Hoy tenemos episodio de la hostia de Wighter, Alejandro, hoy tenemos un episodio clave porque ya sabéis que en los anteriores pudimos cumplir el sueño de Chile de volver a estar en otro mundial Y hoy Wighter, Alejandro, va a debutar en el mundial de... que puto año es, creo que este mundial de México, Estados Unidos y Canadá, Perú Premium, iba a ser la polla Entonces, pido disculpas porque no tengo la equipación de Chile, se la ha llevado mi madre a la barra, pero me pongo la de O'Higgins, que es lo mismo, O'Higgins, el mejor equipo de Chile Pues Chile, fácil, no pasa nada, así que bueno, vamos a ver qué tal, va a ser de puta coña, va a ser increíble, va a estar muy bien A menos espero pasar despacio, yo creo que ganar el mundial va a ser muy difícil, pero bueno, Wighter, Alejandro, viene aquí con Chile, que es campeona de América Primer partido, ¿contra quién, eh? Contra China, creo que es, eh, Dorsai preferido El Valencia nos ofrece cambiarnos de Dorsai, pero yo creo que va siendo hora de cumplir un reto distinto Pero eso lo vamos a dejar, ah, lista la oferta, hostia, teníamos la oferta del Valencia, de renovación Ya ves, chavay, vale, calendario, tenemos China-Chile, doble C, Chile-Escocia y Chile-Italia Super clave estos dos primeros partidos, estos dos primeros partidos son la clave de todo Y vamos a empezar el partido, o sea, voy a empezar sin practicar, sin, bueno, ahí está Y ahí está, guay, te la dejan arrancar, guay, es que justo, mira, si me pongo así ¡Se encaja, mira! ¡Ah! ¡Qué guapo, se encaja! ¡Y diablo! ¡Qué grande! ¡Vale! ¡Vamos con todo! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Ey, chav! ¡Qué hora te veis que has prendido, puñetas! ¡Ey, diablo! ¡Qué estadio es este! ¡Ey, chav, esto es catar! Califa Internacional Stadium, que ahí están los bulles ya borrachos ¡Mira, Arturito Vidal! ¡Mira, Arturito Vidal! O sea, no te discapitan, yo Estadio, mira, Califa, si yo aquí no me motivo, apaga y vámonos Mira, Wighter, Wighter en un mundial ¡Hazlo, Wighter! ¡Hazlo! ¡Vamos Chile! ¿Te imaginas que debutó en el mundial y meto gol? ¡Esto nos tiene! ¡Va, hasta vale, va! ¡Venga, va, vamos arriba, eh! ¡Vamos arriba! Poder con lo que nos ha costado llegar hasta aquí, no podemos perder esta oportunidad, tío ¡Vamos! Pero qué pollas así de febrero, tío ¿Juega aquí? ¿Qué bien? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué chepa tiene Wighter! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Enfocando mi gracia! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, se empata antes de descanso, se empata antes de descanso, vamos! ¡Vale! ¡Venga, va, salimos con más ganas, salimos con más ganas! ¡Vamos en la segunda parte a buscar más! ¡Dámelo! ¡Me meto por dentro, eh! ¡Vamos, vamos! ¡No me lo creo que un attimo! Acaba de salvar dos puntos Walter Alejandre En su debut en un mundial Mete dos goles, que coño ha sido este partido Y Escocia ha palmao O sea, clave que ahora Italia le enchufe una A terrible Walter Alejandre Clave que ahora mismo le enchufemos una heavy a Escocia Y que Italia le enchufe otra A China Siguiente partido, vamos a ver, quien tiene esta ceña No se si estais viendo que juegan sin bandas Juegan con tres centrales Muy cerraditos, jugaran con carrileros Vamos a aprovechar eso Porque puede que esten abiertos Vamos chavales Señores, partidazo, el chat prendido Vamos 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 Dale con este tu madre Dale, que mola este tío Te amo, vaquitito Claro, te tomas tu tiempo Venga Búscala No, no Búscala Y me llamas Vale, vale Seguimos, eh Vamos a buscar otro Vamos a buscar otro Toma, como la quieres, chaval Entro Jódeme menos Es un genio Está loco Porque ustedes no estoy consciente De lo que hemos tenido que pasar Para ver Este nivel de guay De Alejandro Creo que no estoy consciente Creo que la gente que vio sus primeros partidos Sus primeros partidos Ya no se ven los que ven de Lancagua En el Cosenza Sino de Ibozum No estoy consciente De lo que hemos tenido que pasar Para ver Un pase bueno Vamos Vamos Madre mía Parece que sale de esa ¡Aaah! ¡Que es mejor! ¡Cresatero Chile! Es que llegamos A un buen La máscara ¡Buah! ¡Que bien guayte! ¡Que bien guayte! ¡Que bien guayte! ¡Eeeh! ¡No saben cómo pararlo! ¡Es un genio! Venga va señores Buena victoria No se da tiempo a descansar En la segunda parte A bajar el ritmo Putada que no hemos podido ver Es hat-tricky ¡Vamos! ¡Escoti está eliminada! Yo creo que podría estar casi hecho O sea Yo creo que los goles a favor Si China gana por tres goles Y perdemos y tal Se tienen que dar muchos pastores Yo creo que ¡Hostia! Madre mía El portero Toido Pirola Carnavaro Crisito Mathio Locatelli Varela Rómulo Sansón ¿Cómo que Rómulo? Pero si ese es el oso ¿No? De la Roma Bueno, menos mal que no está Leipiero ¿Sabes? Chile e Italia Digo mundialista De locos Vamos, ¿eh? Vale, no me la puedes cuidar Más carnavalo Me la voy a comer, ¿eh? ¡Wow! ¡Otra feita! ¡Uy! ¡Cómo está, tío! ¿Quién es este? ¿Paredes? ¡Métela! ¡Uh! ¿Quién es? ¡Manrique! ¿Qué polla me estás contando? Bueno, 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 bueno ¿Quién le puedes pasar como primera, eh? El trabajo está hecho Hemos metido el gol Encima antes del descanso Encima antes del descanso, ¿eh? Se gira ¡Ay! Perdón, Tuku Madre mía, la jugada que ha acabado Madre mía Podemos ganar el mundial Y no es ningún tipo de soña, ¿eh? Se acabó, ¿eh? ¡Woo! ¡Estamos en la octava de final del mundial! ¡Qué locura! Hermano, hay que decirlo Todo lo que teníamos que hacer lo hemos hecho, ¿eh? Es que yo tengo una cosa Es que si yo gano este mundial Os juro que me retiro, ¿eh? Os juro a la polla Me vuelvo a O'Higgin de Rancagua y me retiro Vale Vamos a ver la fase de grupos Chile pasa como primera ¿A qué grupo de? Corea, Doysur Inglaterra, Turquía, Canadá Ghana, Argentina Perú Hostia, nos puede tocar Perú No me lo puedo creer Nos puede tocar Perú Yo no quiero que nos toque Perú, ¿eh? Noruega, Japón Béjica, México No, 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 no ¡Ay, ay, 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 ay! Hubiera preferido quedar segundo No me toques los cojones ¡Oh, oh, 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 oh! Hostia, ¿quién? ¿Pero quién ha quedado primero este negado? ¡Francia, es que era guay lo mismo! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Buf! ¡Buf! Hostia, de todo lo que haría Es lo mejor que nos podía haber tocado, ¿eh? No quiero infravalorar nada Pero es lo mejor que nos podía haber tocado, tío Cuidado por ya decir que tiene buen equipo, ¿eh? Hig-Wan-chan Kanyu-li Kim-min-chon Lee-kun-ho Lee-jung-won Lee-jung-jong Kim-min-kun Kim-boy-kun Kim-min-chan Lee-jong Ko-wan Wan-jan Wan-chan Y que rico po-jong No está Kim-min-chon A tope A tope Octavos de final Todo o nada Education City Stadium Toma ya Como capitán, ¿eh? Como capitán Se está hablando poco, ¿eh? Míralo, ahí está El himno coreano Una canción de BTS Ey, Betty Confía en el ingeniero Que tiene un plan ¡Vamos! Como capi, ¿eh? Es que no recibió ningún apoyo de su compañero No ¡Qué porodo! ¡Qué porodo! Por favor, ¿eh? Voy a espabilar el medio Tío, el medio Que ha sacado el tío Que espabile, tío Borracho No, 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 no Para ayudar al equipo de Jeter ¡Wow! Me falta el peticuí Vale, 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 vale Sí, presionale, presionale Sí Esta es mi oportunidad ¡Es mi oportunidad! ¡Walter Alejandro no perdona! ¡Walter Alejandro no perdona! ¡Vamos, Walter! ¡Vamos! ¡Qué bien, tío! ¡Cómo ordeno la presión, eh! Como digo, de falla Porque yo vengo aquí ¡Wow! ¡Dale, weón! ¡Dale, weón! ¡Dale, weón! Vale, está aquí un montón, ¿eh? Finchito Moruno ¡Vamos! ¡Con gol de papá! El único tiro del partido, ¿eh? Único tiro del partido ¡Gol de papá! Un tiro, ¿eh? Es que ha sido asqueroso Sin posesión ni nada Argentina ha ganado a Perú Béjica Cuba 3-0 Alemania Brasil Francia Italia Inglaterra Países Bajos Gana México Uruguay A ver Yo creo Primera vista Te digo Italia Y México Ahora Lo que nos toque no lo sé Si queremos hacer historia Tiene que ser difícil, tío Creo que en la Copa América También nos tocó En cuartos Argentina, ¿eh? Pero es que este partido Tiene que ser muy inteligente Farías Facundo Farías Belucci Poncio Zabaleta Anzaidi Neuén Pérez Y Cuti Romero Y portero mucho Llegamos mejor como grupo, ¿eh? ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Guaytel Alejandro Versus Maradona Esto es heavy ¡Oh! Yo a ver, chaval Esto lo ha hecho Un puto ramen En tu casa Ya ves, o sea Para que saca Al finalidad Del currato que hay Para que saca Que hay Ya me ha poned Me ha estado miradita El cune Este partido Es que lo coche Mira, el Diego ¿Eh? ¡Fua! Como se la vive Y guaytel, ¿eh? Como se la vive Y guaytel, ¿eh? Como si fuera Un tema Del cerco Yo me paro De los cojones ¡Vamos, eh! Vamos a hacerlo, tío Partido es muy inteligente, ¿eh? Llegamos con mucha madurez A este torneo Pues vamos a hacerlo ¡Qué tirazo! ¡Qué parada! ¡Qué bien, eh! ¡Ah, es córner, eh! ¡Vamos! ¡Hay que apretar desde el principio! ¡Vaya para donde bravo! ¡Vaya para donde bravo! ¡Vaya para donde bravo! ¡Menos mal! ¡Muy bien, Tukú! ¡Tukú! ¡Tukú! ¡No me lo creo, Tukú! ¡No te creo, Tukú, cabrón! ¡Vaya para donde bravo! ¡Y aparece para despejarla! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Buenísimo! ¡Bien probado, bien probado! ¡Bien probado, bien probado! ¡Está haciendo un partido de tú a tú, la verdad! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué pase la había encajado, chaval! ¡Madre mía! ¡Pensaba que la había parado el portero, tío! ¡Joder! ¡No! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Cuidado! ¡Qué crees, tío! ¡Estaba clarísimo! ¡Estaba clarísimo, tío! ¡El centro ha sido una pedazo de mierda! ¡El centro ha sido malísimo! ¡Estaba muy claro! ¡Muy bien! ¡Mira, hay pase que no te dio! ¡Hay pase que no te dio cuando llegó él! ¡Es que Lautaro Martínez ha salido muy fuerte! ¡Hasta la clave ha sido Lautaro, tío! ¡Hemos hecho un partidazo, tío! ¡Hemos hecho un partidazo! La que ha fallado el central y más la que ha fallado... Tuku Hernández y la aliada de Mati Fernández en el centro... ¡Tácticamente lo ha hecho mejor en los cambios argentina y ya está! ¡Era posible ganar este partido, eh! Podríamos haberlo ganado 100%, tío, pero... ¡Una pena! ¡Una pena! Alguna buena ahí consolando a Walter Alejandro... ¡Es que era Goy! ¡El pase que le metí, tío! ¡El pase este que le meto es Goy, tío! 4-2 a la Atenas... ¡Para meternos a Champions! Voy a esperar a los últimos días de traspaso... Porque nosotros... Yo creo que nos vamos a ir de Valencia a otro equipo... ¡No sé cuál, eh! ¡No sé cuál ahora mismo! ¡No sé cuál! ¡Pero tenemos que buscar un nuevo reto, tío! ¡La Roma no es mala, eh! ¡A ver el nuevo equipo de Walter! ¿Cuál es? ¿Cuál será? ¡La Roma! Bueno, en caso de que no sea la Roma... Que digan que no... Sería el segundo el League United, ¿vale? Solicitud de traspaso... ¡Eh! ¿Le echaremos polla y heredaremos el 10 de Toti? ¡Hombre! La verdad que... Buenos años en Valencia... La verdad que yo como... Como creador de contenido cumplo un sueño... Y llega la oferta de la Roma con Jose Mourinho... ¿Aceptamos el contrato? ¡O sea ya! ¡Nuevo equipo! ¡Nos vamos a la Roma! ¿Dorsay preferido? Paulo Dybala va con el 21... ¡Hostia! ¡Giletocina grata! Me pide el 10, eh... No tengo ningún tipo de escrúpulo... Y además volvemos a un país... Como es Italia... Donde ya hemos jugado... Que está bien... Pues aunque en principio no se lo planteaba... El 12 y 10 es tuyo... Acuéstate... Pues estamos en la Roma... La Roma juega la Europa League... Bueno... La verdad que lo tuyo sería ganar el escudeto... ¡Joder! Hacemos... Debutamos... Jugamos, ¿no? Debuta aunque sea... ¡Mira el Gari Medell! ¡Madre mía! ¡Duelo chileno! Bueno... ¡Iquileto tiene que estar leyendo un libro! ¿Cómo te quedas? Joaquín de Segurata... Con la 10, eh... ¡Dispara! ¡Uuuu! ¡Qué buen balón! ¡Lanchus con la pela, eh! ¡Uuuu! ¡Buena entrada y determinación! Bueno, empata a cero... Debuta bastante malo... La verdad que... A ver... Normal ganación de empata a cero... Porque es que... En verdad tampoco hemos tirado por el partido... ¡Hostia! ¡Hago muestras el entrenador de... Bologna! Vale... Jornada 2... ¡Hostia! Pues la Roma no va mal, eh... Estamos a dos puntos... ¡Partido contra el Alasio! ¡Dios, eh! ¡Mira, mira! ¡Cinemática, eh! ¡Atento a esto! Mira, mira... Explicándole las cosas... ¿Cómo son a... ¿A quién? ¿A Mati? Bustos, Pedro... Pablo, Gaby... Diego, Armando... Bueno... Diego, Pablo, Simeone... ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapo, chavales! ¡Madre! ¡Wow! Va a ser épico, eh... ¡Con tanto júbilo como tenemos hoy aquí! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Lo he hecho! ¡Nunca falla la cita con el gol, Wighter! ¡Su primer balón en un derbi romano! ¡Sí! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Tira! ¡Sí! ¡Lo generó el solo y se lo quiseis solito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos golitos, Wighter! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¡Va! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Qué victoria tan clave, eh! A ver, lo que quiero ver va a ser datos, títulos individuales. Mejor jugador del mundo. Vale, el tercer así de Ronaldo. El segundo Beckham. Y el primero Van Basten. ¡Madre! ¡94 de media ya Wighter, eh! Tío, creo que tiene mejor progresión que Wighter Jr., eh. Vale, el cosencha Caizho pierde. ¡No, putadón! Nos enfrentamos a Ixenoa. El Inter gana. El Inter, la BESA. ¡Buah! Ya no nos toca ahí. A ver, tenemos que ganar la Juventus 100%, pero es que tenemos que ganar al Inter también 100%, eh. Tenemos que ganar al Inter 100% también. ¡Buah! Hombre, por la Liga Italiana, de verdad que está bastante guapa, porque tiene partidos muy potentes, eh. Vamos, eh. En el Olímpico de Roma no se falla, eh. En el Olímpico de Roma no se falla. Vamos con todo. Madre mía, es una pedace de niebla que hay, cabrón. Me mete por dentro y me la suda. ¡Y me la suda! ¡Y me la suda! ¡Metemos este ritmo ahí desde el principio! Bueno, esto que me están golpeando, es mi olor, eh. ¡Ay, qué pillo! ¡Soy un pillo! ¡Qué pillo, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡La velada! ¡Vuéltale a la velada! ¡Vuéltale a la velada! ¡El diablo! ¡Gánse! ¡Qué poste! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Buena victoria a la Juventud! ¡Buena victoria, tío! Y el Inter empata. ¡No me digas eso! Ahora, te ha quedado un capítulo muy bellaco, eh. Te ha quedado un capítulo muy bellaco, heavy.